Muy bien, vamos a realizar entonces este seminario de cómo pintar el color piel y cómo pintar los ojos en pastel tiza. Esto es un fibrofácil, este mide más o menos 80 por 40. Le dibujé ya los ojos y lo que vamos a hacer ahora es empezar a dar el tono piel con las tizas pastel. Voy a utilizar las tizas pastel, en este caso voy a utilizar de Eureka, pueden usar Reeves, que son las que más uso yo. Y vamos a utilizar el color siena tostada, el color rojo. Bueno, este se llama geraño, sería como un rosado. O si no, usamos el color magenta. Vamos a usar el naranja, el amarillo, este es amarillo claro, y vamos a usar el blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un papel como paleta auxiliar y vamos a ir colocando los colores de lo oscuro al claro, ¿sí? Voy a empezar por el siena tostada. Voy a seguir por el rojo. Voy a seguir con el magenta. Voy a seguir con el naranja. Voy a seguir con el amarillo. Y con el blanco. Significa que estoy haciendo como la paleta de colores. Y voy a agregarle blanco acá. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Voy a tomar el dedo y voy a ir tocando los colores. Toco el siena tostada, toco el rojo, toco el magenta, toco el naranja, toco el amarillo, toco el blanco y este color lo aclaro con el blanco de acá. Con este tono voy a empezar a dar un tono parejo a toda nuestra figura, ¿sí? Y vamos a hacer un tono piel en toda esta parte de acá, en toda esta parte de la piel, ¿sí? A medida que voy llegando acá donde tengo lápiz, voy a ir borrando con la goma y voy a ir pintando para que el lápiz no se vea porque si no, después la tiza no lo va a tapar y no lo vamos a poder borrar, ¿sí? Entonces simplemente voy a ir cuando se me acabó el color, vuelvo a hacer otra vez la mezcla y si se me van acabando, vuelvo a rellenar, ¿sí? Y voy pintando suavemente. Toda esta zona de piel. Voy a intentar que se me quede lo más parejo posible, ¿sí? En este momento no creo sombras, no armo nada de eso, simplemente pongo el tono de base lo más parejo posible. A esta fibro fácil lo pinté con un tono bien, le puse blanco y una pizquita de naranja y le di una base para pintar encima del fibro fácil, no pinten sobre la madera pura, ¿sí? Entonces ya más o menos esta primer parte va tomando color, vamos más o menos teniendo parejito todo. Le faltaría todavía una mano más, pero voy a avanzar un poco con el ojo para que no me lleve tanto tiempo el video. Lo que voy a hacer es tomar la tiza blanca y lo que le di es un poquito de tono color piel hasta segundo ojo, ¿sí? Voy a hacer otro tutorial de cómo dibujar los dos ojos estos para que lo puedan hacer y el que no quiere dibujarlo los puede transferir. Voy a poner la imagen de referencia que estoy usando y lo van a transferir directamente, lo van ampliando de acuerdo al tamaño que quieran usarlo. Vamos a agarrar la tiza blanca y si bien la base es media clarita, le voy a dar un poco de tiza blanca a toda la parte de adentro del ojo. Este ojo tiene un poco de sombra en la parte, en todo este sector de acá y este sector de acá, ¿sí? Entonces lo que voy a ir haciendo es creando esa sombra, me puse un poquito de negro de tiza sobre esto, o el que tiene la tiza gris, usa la tiza gris y simplemente voy a poner un poquito y voy a empezar a darle sombra sobre el ojo. y en este sector de acá. En este sector de acá está todo lo que es el lagrimal, voy a tomar un poco del magenta y lo voy a mezclar con ese color piel que estábamos haciendo, un poquito de blanco y voy a seguir dándole un tono medio rosado en toda esta parte de lo que voy a hacer después del lagrimal, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con el otro ojo, ya van a dejar esta parte para poder avanzar un poco, igual le vamos a después a mejorar toda esta parte de acá, pero al principio voy a mostrar esto, ¿sí? y lo que vamos a hacer es buscar un verde porque los ojos de esta chica son bien verdes y vamos a... y con el verde entonces voy a rellenar todo lo que es el ojo, voy a ir espumando tiene unos ojos bien verde esmeralda fíjense que estoy haciendo poniendo el color de la tiza poner acá la tiza, esto es técnica directa así estoy apoyando la tiza directamente sobre el soporte y lo que voy haciendo es ir estirando el color hacia adentro para que la parte de adentro me quede un poquito más clara vamos a marcar con el negro el centro del ojo todo esto después lo vamos a hacer vamos a estar reforzando y voy a tomar un verde un poquito más oscuro y voy a darle un poco de sombra y voy a darle un poquito más a la tiza bien, mientras seguimos avanzando sobre el color piel que venimos trabajando voy a agregar un poquito de sombra tostada con esa piel voy a agregarle un poquito de sombra tostada voy a empezar a trabajar todas las sombras que van a venir en este sector de acá de lo que es la nariz bien, en este sector de acá que va a estar cogiendo el cachete vamos a utilizar el tono magenta y le vamos a ir dando unos tonos un poco más rosaditos que sería como el rubor que tiene miren como se va marcando ya un poco más de las facciones a este mismo color piel vamos a agregar un poquito de azul este color piel lo vamos a oscurecer un poco déjenme ver voy a agregar un poquito de azul y con este tono un poco más oscuro de piel vamos a ir sombreando este sector de acá bueno, vamos a avanzar un poco con el con el ojo voy a utilizar también estos que son lápices de pastel es lo mismo que en la tiza solo que en lápiz entonces podemos hacer detalles pero por ahora voy a trabajar otra vez con la tiza lo que voy a empezar a hacer es sobre el ojo ir realizando pequeñas rayas con la tiza verde más oscura con la que dimos sombra unas más cortitas y otras más largas con el lápiz negro con el lápiz negro que se perdían y voy a delinear esta parte nosotros en los ojos tenemos dos niñitas una es donde los pintamos que ahora se ve negro porque el estiojo se va a ver negro porque como está pintado toda esta parte de acá está delineada voy a tirar un poquito de este negro hacia arriba y un poco hacia abajo se agranda en este sector de acá y se va achicando el mismo violeta lo voy a usar un poco hacia arriba nos vemos en el próximo vídeo Puedo poner un poco de tiza directa Y ir esfumando Tiza directa de esta forma vamos acercándonos un poco al ojo estoy poniendo el sombra tostada un poco más oscuro voy a tocar apenas con el lápiz blanco voy a ir iluminando tiene como brillos lagrimal ponen un poco de violeta con un poco de azul y de este lado voy a poner un poco de magenta sobre el violeta para hacer un violeta un poco más claro recuerden que violeta se hace con azul y rojo o azul y magenta así que por eso estoy usando estos colores para aclararlos un poco y oscurecerlos sobre el ojo se van a ver voy a poner unos rayitas que van a ser los reflejos de las pestañas de arriba y y y y y pienso que al violeta le pongo un poco de magenta para hacer un violeta un poco más intenso y y y y y y y y ¡Gracias! Muy bien, fíjense ahí como va tomando realismo Muy bien, entonces ya le di la primer base la primer mano a nuestros ojos lo que voy a hacer es utilizar ahora fijador el fijador lo que hace es oscurecer entonces voy a darle otra mano encima la idea es que la última mano de tiza que le demos ya no la fijemos pero ahora lo voy a hacer para que lo que tengo ahora no se me borre y si me llevo a manchar alguna otra cosa con la goma miga de pan lo voy a poder levantar porque está como si tuviera una laca nos vamos a poner lejos y vamos a tirar fijador para que esto quede fijo una vez que tiramos el fijador lo van a dejar secar bastante porque si lo paran apenas le tiran el fijador va a empezar a chorrear y se les va a manchar todo una vez que está así ya es difícil arreglarlo entonces como dijimos las pestañas las voy a hacer con el lápiz pueden usar lápiz de carbonilla o lápiz de tiza en este caso negro voy a usar y si no la tiza la afilan con una lija para que tenga un poco más de punta y puedan hacer un poco más de detalles entonces como dijimos las pestañas van a venir desde esta línea del párpado van a entrar y van a salir un poquito hacia afuera tratando de hacerlo suelta para que la punta quede como finita lo mismo vamos a hacer con las pequeñitas vamos a salir de la segunda línea digamos y son obviamente mucho más cortitas lo que voy a hacer ahora es con un lápiz rosado iluminar un poco estas pestañas con las puntas porque en realidad también tienen como ese toque violeta si quieren algunas estas las marco un poco más para que aparezcan ahí los reflejos ya tenemos listo todo lo que es la cara simplemente vamos a agregarle pelos algunos clic aido por acá fíjense que estoy trabajando con la tiza no es necesario tener lápiz pero si tienen lápiz mucho mejor acá le marqué con una mancha un poquito de la oreja simplemente va a hacer algunos pelos por acá y todo lo demás lo vamos a marcar con negro para darle una profundidad gracias 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 Gracias.